¿A dónde iremos? Hay que descubrir con las mismas aventuras. Y yo, Rodi. Hola, soy... Abby. Abby, ¿puedo contar los animales de tu cuarto? Claro que puedes. Hola, soy Abby. Soy un hada. Y ese pequeño monstruo corriendo alrededor es mi hermano, Rudy. Muy bien. Hay cero animales reales. Contar cero animales no fue divertido. ¡Aquí voy! Hoy tengo algo muy emocionante para ustedes. ¿Qué podrá ser? ¡Cuenten conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Alerta! Esto significa una cosa. ¡Nadaremos bajo el agua! Ay, yo quería ver animales. Está bien. Puedes ser un biólogo marino. No conozco esas palabras. Un biólogo marino es alguien que estudia animales marinos y después comparte lo que aprendió. ¿Y pueden contar? ¡Claro que sí! ¡Sujeten mis asas! ¡Ari-ho! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Estamos bajo el agua! ¡Es divertido! Abby, hay algo en tu cabeza. ¡Corra para nadar! Eso no. El cristal que la está rodeando. Es un casco para bucear. Ayuda a que los biólogos marinos respiren bajo el agua. ¡También tienes uno! ¡Ah, sí! ¡También tengo uno! ¡Todos estamos aquí! ¡Y todos tenemos nuestro equipo! ¡Listos para trabajar! ¡Por supuesto! ¡Grandioso! Hoy su trabajo es observar a su alrededor y encontrar animales marinos. Los animales marinos son animales que viven bajo el agua. ¡Sí! ¿Podemos contar hasta el cinco? ¡Soy muy bueno contando hasta el cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Los ven? ¡Son todos! Deben encontrar cinco tipos de animales marinos diferentes. Esos peces son un tipo de animal. Ah, entonces debemos encontrar otros cuatro tipos. No hay nada aquí, Canasta. ¿Estás segura de que aquí es donde encontraremos a los animales? Tal vez deberías observar más cerca. ¡No! ¡No hay! Veo una roca, veo una roca, veo una roca que parece una esponja. Veo una roca, pero no veo ningún animal. De hecho, esa roca que parece una esponja es una esponja. Y las esponjas son un tipo de animal marino. ¡Sí! Ya son dos tipos de animales. Peces y una esponja. Están mejorando para ser grandes biólogos marinos. ¿Qué otros animales se encuentran? ¡Oh! Tal vez ese es un animal. Le voy a preguntar. ¡Hola! Soy Rudy. ¿Eres un animal? ¿Hola? ¡Respóndeme en el nombre de la biología marina! Rudy, creo que es un alga marina. Es cierto. El alga es una planta, no un animal. Pero hay una estrella de mar. ¡Oh! Y una almeja. ¡Oh! Esos son animales, ¿verdad? Correcto. Contémoslos. Son uno, dos, tres y cuatro tipos de animales marinos. Necesitamos encontrar uno más. ¿Ven algo que podría ser un animal? Bueno, esa cosa se está moviendo. Es un coral. Es otro tipo de animal marino. ¡Oh! Creo que lo encontramos, ¿eh? Déjame contar. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Lo lograron! Encontraron cinco diferentes tipos de animales marinos. ¡Buen trabajo, biólogos marinos! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Saludo secreto! ¡Muy arriba! ¡Muy abajo! ¡Sí, lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Woohoo! ¡Hora de guardar todo! ¡Muy bien! ¡Hora de irme! ¡Adiós, canasta! Tengo un trabajo para ustedes. Encuentren diferentes tipos de animales que puedan contar. Pueden ser gatos, perros, aves, incluso gusanos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mira! ¡No olvidé contar ese pez! ¡Es otro tipo de animal! ¡Cierto! ¡Hasta la próxima! ¡En Adi y sus aventuras! ¡Adiós, canasta! ¡Adiós, canasta! ¡Adiós, canasta! ¡Adiós, canasta! ¡Adiós, canasta!